Tantas, tantas horas que han dejado de existir Tantos años a tu lado, tantas ganas de seguir Y cuantos, cuantos sueños que no pude conseguir El momento es el momento, no me voy a retener Noches de amor, noches de calor, noches de amor Noches de amor, noches de calor, noches de amor Mides de emociones se atesoran hoy En mi corazón, en mi mente Tengo aprisionado en mi soledad El aplauso de la gente, el producto de este amor Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos Y a mi rock and roll Gracias a vos ¡Gracias! 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 Tantas, tantas horas que han dejado de existir Y cuantos, cuantos años, cuantos, cuantos sueños, cuantos sueños con tuson y cuantos sueños que no pude conseguir El momento es el momento que me voy a arrepentir Noches de amor, hay noches de gala, noches de amor Gracias a vos y a mi rojandro, gracias a vos Y si vemos donde me iré, no lo sé Cuando no estés, donde estaré, no lo sé 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 No lo sé